Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a Battleborn Y bueno en esta ocasión vamos a utilizar un nuevo personaje Para irlo probando y a ver Cuales son sus habilidades En esta ocasión vamos a utilizar a Orendi Parece ser que esta bastante Extraño este personaje No se si es mujer o hombre Y tiene un personaje Tiene, parece que creo que tiene Cuatro brazos Bueno pues vamos a probarlo y a ver que tal nos va Bastante extraño La colonia minera está justo delante Ahí es donde encontraréis a Isaac El Magnus fabricado antiguamente por Esbirro Robotics Y nuevo administrador del fuerte Okoban La RPU nos va a deber una gorda por esto Corre bastante rápido Se siente ágil el mono pero se siente raro tener tantas manos Muy bien vamos a ver que tenemos aquí El fuego camina con el fuego camina conmigo El estallido propulsivo La inulación crea un rastro de fuego en el suelo Lo he visto antes en otros juegos Quemado y destrozado Pilar de fuego expectativa revela a todos los enemigos en la zona Camuflados Esto es más como para matchmaking Así que vamos a poner este Y vamos allá Vamos a ver que es lo que hace Oh es como el de los malos Realmente Es básicamente un ninja Tipo naruto Vean lo que hace con las manos Si logran verlo rápido Es un ninja tipo naruto Que entra poderes Bien lo que hace Ok con el tipo derecho bloquearse Todos juntos Rasguña con todas las manos En vez de golpear Y que más era lo que nos faltaba checar Bueno ahorita lo checaremos Vamos allá Atención drones de trabajo Parece que tenemos compañía ¿Creéis que deberíamos matarlos? Pues claro El primer esbirro que me traiga sus rótulas Gana una estrella de oro Tanto tirados no me puede dar ¿No? Dame un besito Dame un besito Ok vamos a probar La violencia es conocimiento Miren WTF Siempre Siempre Ok Ya probamos el juego Parece que me avienta Vamos a intentar Este Más que nada Golpear a alguien Ole Es que me avienta Es que me avienta Es muy loco Ahora probamos La eh A ver que tal No entiendo Que hace la eh La buena es que ataca rápido Eso es lo que pasa Dame un besito Está bastante difícil Me van a matar Bueno pero es nada ¿No? No entiendo No existe, no existe Ay, es extraño este personaje Aguñazo Muy bien, tenemos para levelear Así que vamos a probar A ver que es lo que tenemos aquí Añado un efecto de Empuje A anulación Odio tus bonitos ojos Los enemigos golpeados por anulación Quedan cegados durante un breve Un segundo de duración de ceguera Obviamente vamos a agarrar este Vamos a saltar Un efecto propulsor que De anulación lanza a Orendi La dirección hacia la que se deslaza Muy extraño Eso me recuerda El Al activar anulación los escudos de Orendi Empiezan a recabrirlos Obviamente Orendi Orendi Me recuerdo el nombre de Erandi Tenia una amiga que se llamaba Erandi Tenia porque tenia Pues porque Ya no se nada de ella Ya he hablado por Por su teléfono va Me imagino que Estaba de haberse enviado a casa Y Tomó Eramo y Olvidó su teléfono en su casa Vierta Me cayó esa madre Y Vamos a hacer daño Uy eso parece importante Esa trampilla Pues si Lo parece Son los láseres Los láseres lo hacen Atraen la mirada Si Es casi como si Lo siento Esto va a sonar absurdo Te llamarán Justo lo que iba a decir Si Tu lo has dicho Que Si hay láseres en funcionamiento Es una red defensiva de rayos láser Mel Si Trampillas 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 de conductos Hechas de rayos láser Melka La leche Eso es increíble Seguro que son muy vistosas Deberiamos desactivarlas Y ver a donde lleva el conducto Una gran idea Ah si Hagamos eso Pues a todos sus madres respetas Sus madres bajan Pero una Va a estar bien Esta madre esta vieja con sus padres Pero no hace muy fan la hueva No, no, no A ver A probar ¡No! ¡Mira arriba y abre bien la boca para que pueda abrirse los intestinos! Bueno, al menos se me recargan después de que no hay tanto problema. Tu E está pasadísima de lanza, la verdad. La E está muy pasada de lanza. ¡Esto va para mis memorias! Bueno, tiene un muy buen efecto, la lanza. Es que también es como para Miss Snake, el tipo de poder de esta mujer o lo que sea. Estada en la pantalla. ¡No! 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 Acá sí no baja... ...que trampa de saci. Problema de ella. Estamos en el cuarto. ¿Listo? Ahí viene Hacerle sus portales Listo Listo Acá listo Ahora vamos Acá y vamos a ver que es lo que Hay Voy a aplicar el El Super power con estos guardas Las redes de seguridad que protegían los conductos De ventilación, espero que no los usen Para encontrarme, eso optimizaría Su ruta hacia mi guardia No Puedo oír Las risas de tus seres queridos Ahí está Vamos a matar Aquí está muy difícil Y morí No Vale No 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 Supongo que no, de fin, más esbirnos No es que les pasaba daño a los que estaban a los lados, no les supo nada Pero nada, en serio, nada Pues ahí vienen los pinches tambores, ¿an verdad? ¡Ven arriba y abre bien la boca para que pueda freírse los insectinos! ¡Wow! Esto es increíble, ¿verdad? ¡Porque sabe tu estómago! ¡Quiero sacarte un secreto en tu cuello sangrentado! Fíjense, para los que se te avientan, eso sí sirve bastante Ya se va a quitar, va a venir y morir No, me voy por el sniper porque ¿cómo joder, güey? ¡Cielo! ¡Una bomba! ¡Los miren estas cosas tan rostros por ahí! ¡Ahí viene el pronk! Está justamente abajo de mi Oh, Dios mío. Chicos, chicos, no os vais a creer a quien he mandado para mataros. Es la mismísima esbirro ejecutora del mes de regreso de las arenas de combate de algún planeta de mierda. El escudo en rojo también. Es Bárbara. ¿Bárbara? Bárbara. No me miréis así, su nombre lo eligen ellos mismos. Su nombre lo eligen ellos mismos. WTF, se ve bien loco, ¿no? Espérame, que no tengo mucha vida. Mi escudo. Muy bien. ¿Por qué ahí? ¡Es como arrastrarse entreigadís! Está bien estúpida, wey. No entiendo por qué lo puso ahí, wey. Ya la había apuntado hasta allá. Un sobre escudo. Que no dura una mierda, ¿verdad? No sé por qué es un sobre escudo. Debería ser doblemente fuerte más que un escudo. No le di. No le di. No le di. Ok Me van a matar otra vez Me estamos cubriendo Es que no duras nada Con esta tipa Tantas manos me sacan Imagínense cuantas manuelas Supongo que una casa es como 20 Imagínense que con 4 Creo que no le llegan Y ellos si me dan Actualmente, ¿verdad? Sí, pero tal vez A su mierda Me acabo de agarrar vida yo otra vez Juego No había nada A poco Necesito acercarme Porque si no, la neta No les voy a poder hacer ni maíz ¿No? ¿No se ha preparado? ¿Y qué? ¿Por qué no hizo nada? No, 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 no Se corrió Se anula el poder Si Se dice que es uno de los altos Ok, entonces Vamos a saltar Y se lleva aquí No Está bien mensa Esta vida está bien mensa Satoran Con todo Pero con todo En serio Ok, está ahí Eso regeneró el escudo Ven, ese poder Está bien hacia atrás Lo que no me gustó Debería ser hacia adelante Para poderlos quemar más fácil Les digo que está bien pendeja Está bien Pero bien pendeja Esta vieja Con todo Pero con todo Absolutamente Me empuré de tanto Morir Ya cállate Me choca su vocecita No puedo matarlos Porque están ahí De pinches camperos De mierda Otra vez Hijo de la Verda Métete ahí Los de estos cabrones Fuego, fuego, fuego Espectral Troll, Troll Ok La tarde, la tarde Ahí está Adiós Y ya tenemos la última habilidad Vamos a A utilizarla con ese guay Que va ahí Los otros miles de esbierros A mi disposición Está claro Ok, no huyas Vamos a utilizar La última habilidad Ah, ¿y eso qué fue? O sea, ¿tanto pedo Para un minuto? Ok Permítanme tantito Quiero saber ¿Qué es eso? Aumenta El efecto Esta es la pasiva Pero no entiendo ¿Qué es la F? Cambio paradigmático Conjura una intensa Ráfaga de energía Delante de Orendi La ráfaga Inflige 625 De daño Al enemigo Que están Dentro de su radio De acción O sea, mientras Hay un pinche rayo Mamador A su frente Que no se ve nada Pero bueno Ahí según esto Está Vamos a ver No entiendo Este personaje Está muy raro O sea, podría decir Fácilmente Que está mal Aquí vamos a probar Con el grandulón Este Aquí vamos a ver Si podemos Y probamos La acción del F De última habilidad Es porque no la entendí Nada ¿Cómo diablos estás? Estoy Bien Sí Yo también Voy a matar A tus amigos Reparador 1 Me cura Que es el 1 No entiendo Que es el 1 Pero Pues bueno Supongo que Si es dron temporal Se avienta a lo loco Para que le estén dando A él Y no a mí ¡Muy dices! 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 No sé qué haga este wey ¡Muy dices! ¡Órale! Avienta ¡Ah! Ya lo desmadran ¿Verdad? Avienta Una cosa Bastante rara Esa es franca Se va a manejar De ser una ¡Oh no! ¡Ah! ¡Drama! ¡Cortad la energía Y desactivad la puerta! ¡Ok! ¡Viene la nave! ¡Ah! 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 Ok Vamos a irnos al YOLO Bueno no Vamos a probarlo desde aquí ¡Chis! ¡Ah! ¡Ah! Ok Es más cerca Sí Me van a matar Voy a dejar que me maten Como una maga ¡No! Muy extraña ¿Verdad? Pero bueno Ok Tráedmelos a todos ¡Exhijo satisfacción! Listo Un relojito A ver A ver si hay por aquí No sé ni para qué agarro eso Pero bueno No hay Necesito un relojito Para poder este Avanzar el tiempo rápido Pero bueno Ya, ya Ya falta poco Ya no necesitamos tanto El relojito Lo que vamos a hacer Es irnos al YOLO Contra el robot Para probar Que tan Tan poderosa Está su habilidad De la EF Ok Ok Ya lo tenemos Poco a poco Porque me están dando Huelles Ok Ya tengo el escudo Ah No tiene el escudo Este Ok Ahora sí Uy Sí baja bastante Pero hay que estar más cerca Para poder hacer más daño Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Este Ya probamos Qué es lo que hace Qué poderes tiene esta Patita tan extraña ¿Verdad? Está muy Pero muy rara Bueno Pues nos vemos en la próxima Volta Bye bye Toks 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 Would Toks Titans